Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video te quiero enseñar a cómo crear un correo corporativo con tu dominio propio. Como estás viendo ahora en pantalla, aquí yo tengo dos correos corporativos que son escuela arroba susangorbina.com y certificado arroba susangorbina.com, ambos conectados en mi Gmail. Y como puedes ver, los dos tienen mi dominio susangorbina.com. Entonces justamente esto es lo que te quiero enseñar a crear este tipo de correo que sea hola arroba tu empresa punto com soporte arroba tu empresa punto com para que así este correo lo puedas utilizar con tus clientes y proyectes una imagen más profesional. Para poder crear este tipo de correo vamos a necesitar dos cosas. Primero un dominio que será el nombre de nuestra empresa y en segundo lugar un servidor que será nuestro hosting. Con este hosting no solo crearemos nuestro correo empresarial, sino que también podremos crear nuestra página web. Así que yo te voy a recomendar el hosting que utilizo en este momento, que no solo te permitirá crear correos de manera ilimitada, sino que también podrás obtener tu dominio gratis. Este hosting se llama SiteGround, que de hecho es el que utilizo en este momento. Y con el enlace que te voy a dejar en la parte de la descripción y también en el primer comentario fijado, vas a poder obtener un 80% de descuento. Así que recuerda ingresar con ese enlace que te voy a dejar en la descripción. Como te digo, este es el hosting que yo utilizo para mi página web y para crear mis correos corporativos. Y la verdad es uno de los mejores que vas a poder encontrar en el mercado por su excelente calidad. De hecho, tengo otro video en mi canal de YouTube donde te explico en más detalle por qué escojo este hosting. Pero no voy a ahondar mucho este tema por aquí. Voy a ir de frente a los planes que tenemos disponible en este hosting, que son tres. Startup, Grow Big y Go G. Yo primero empecé tomando el plan de Startup, pero después me moví al plan de Grow Big, que es el plan en el que me encuentro en este momento. ¿Por qué escogí este plan? Porque este plan me permite crear páginas webs de manera ilimitada. Yo en este momento tengo más de una página web, así que este venía a ser el plan que me convenía tomar. Pero en tu caso, si no te quieres complicar mucho, si tú solo quieres crear una página web para tu negocio, que por cierto, tengo un curso gratis en mi canal de YouTube donde te enseño cómo crearlo desde cero con este hosting, puedes tomar el plan de Startup. Y aquí viene, chicos, lo que les comentaba y es que una de las grandes ventajas de trabajar con este hosting es que vas a poder obtener tu dominio gratis, donde colocaremos el nombre de nuestro negocio. Y además podremos crear correos ilimitados, correos corporativos ilimitados. Tú vas a poder crear correos como soporte arroba tu empresa punto com o la arroba tu empresa punto com y así infinitamente porque lo podemos crear de manera ilimitada. Y en el caso que quisieras construir tu página web, también uno de los grandes beneficios de trabajar con este hosting es que vas a poder acceder al plan gratuito de WordPress. Si no lo sabías, WordPress viene a ser el constructor de páginas que utilizamos para crear una página web y este tiene un plan gratuito y un plan de pago, pero utilizando SiteGround te permite obtener el plan gratuito de WordPress. También otra gran ventaja de trabajar con este hosting es que vas a poder obtener el certificado SSL gratis, que viene a ser el candadito de seguridad que ponemos en nuestra página web. Nuevamente, si quieres ver esto en mucho más detalle en lo que respecta a creación de página web, tengo un curso gratis en mi canal de YouTube sobre cómo crearlo desde cero. El enlace de ese video también te lo voy a dejar en la parte de la descripción por si te interesa revisarlo. En este caso me voy a estar centrando específicamente en lo que sería la creación del correo corporativo. Así que voy a empezar primero con el plan Startup, imaginando que todos quieren empezar con este plan. Recuerda que con este plan puedes acceder a un sitio web y a correos de manera ilimitada. Le damos a contratar y lo siguiente que nos va a pedir es escoger el nombre de nuestro dominio, que sería el nombre de nuestro negocio. Puedes colocar de frente el nombre de tu negocio o también podrías agregarle una palabra clave, que de hecho eso te ayudaría muchísimo en el posicionamiento dentro de Google. Por ejemplo, si mi negocio se llama Smart, yo podría poner Smart acompañado de una palabra clave que se asocie a mi negocio. Por ejemplo, tecnología. Esto sería una forma de crear mi dominio o podría ir de frente colocando el nombre de mi negocio. Solo que debes asegurarte de que este nombre esté disponible. ¿Y cómo tú podrías saber eso? Bueno, es muy sencillo. Una vez que colocas el nombre de tu dominio, que sería el nombre de tu negocio, si tú le das a continuar aquí mismo SiteGround, te va a decir si está disponible este dominio. Aquí nos dice que el nombre de dominio no está disponible, lo que significa que seguramente otra empresa ya lo tomó. Así que justamente en este caso lo que podríamos hacer es agregarle la palabra clave. La otra cosa, chicos, también súper importante es que aquí si le damos clic, vamos a poder encontrar otras extensiones aparte de .com. Por ejemplo, tenemos el .org, el .net, el .info y así encontramos varias opciones. Pero el que yo casi siempre te voy a recomendar utilizar es el .com. Así que este es el que voy a seleccionar. Para este ejemplo voy a colocar como dominio Smart Prueba y le voy a dar a continuar. Esperamos ahí un momento. Esperemos que esté disponible. Y listo, ya estamos en el último paso y es completar nuestros datos para terminar de comprar el hosting. Lo primero que nos va a pedir llenar es la información de nuestra cuenta de SiteGround. Así que aquí vamos a colocar un correo, el correo que más utilices. Después vamos a colocar una contraseña y no tiene que ser la contraseña este correo, sino que puedes crearte una en este momento. Y por aquí repetimos la contraseña. Te recomiendo que puedas agarrar un blog de notas y colocar este correo y esta contraseña que acabas de escribir. Porque esto lo vamos a necesitar en un ratito. ¿Listo? Voy a bajar un poco más y llegamos a información del cliente. Por aquí vamos a colocar nuestro país. Acá vamos a colocar nuestro nombre. Y por acá va nuestra localidad y dirección. Por acá ponemos nuestro código postal. Y en el caso que no sepas cuál es el tuyo, lo puedes buscar en Google. Acá ponemos nuestro teléfono. Y en el caso que tengas una empresa, por aquí puedes colocar sus datos. Pero si no, lo puedes llenar también más adelante. Igualmente no es obligatorio. Una vez que completamos estos datos, bajamos a información de pago. Por aquí nosotros vamos a colocar los datos de nuestra tarjeta para que podamos comprar este hosting. Así que nos va a pedir el número de tarjeta, la fecha de caducidad titular de la tarjeta y el código CVU. Una vez completados los datos de nuestra tarjeta, bajamos a información de compra. Y por aquí vamos a revisar el plan que hemos escogido, que en este caso está en Startup. En periodo lo dejamos en 12 meses, ya que esa sería la mejor oferta para que nos pueda salir 2.99 dólares al mes, que es poquísimo. Y por aquí abajo tenemos algunos servicios adicionales que podríamos agregarlos a nuestra compra. Pero realmente esto no es muy necesario al inicio, así que no lo vamos a agregar. El total que nos sale es 35 dólares y con esto ya vamos a poder crear los correos de manera ilimitada. Y no solamente esto, sino que también podremos crear nuestra página web para el negocio, que será algo súper importante. Aceptamos los términos y condiciones. Activamos las dos opciones y finalmente chicos, le damos a pagar ahora. Bacán chicos, vamos avanzando y aquí nos dice que nuestro pedido se ha enviado correctamente y que también vamos a recibir un mensaje de bienvenida. Le vamos a dar a configurar la cuenta y lo siguiente que nos va a pedir es que ingresemos el correo y la contraseña que habíamos registrado hace un momento. Así que voy a colocar el correo, le voy a dar a siguiente y acá vamos a poner la contraseña. Activamos esta casilla y le damos a iniciar sesión. Esperamos ahí un momento y vamos a ser redirigidos a nuestra cuenta de SiteGround. Aquí nos da la bienvenida y también otro paso súper importante que tenemos que hacer en este momento es verificar nuestro dominio, el que habíamos registrado hace un momento. Así que para hacer esta verificación vamos a ir a nuestro correo, el correo con el que te registraste en SiteGround. Vas a ir a tu bandeja de entrada y vas a buscar este correo que tenga de asunto verificación requerida. Ya estamos por aquí, bajamos un poquito más y para terminar de verificar este dominio le vamos a dar clic a este enlace. Nos abre una nueva ventana, esperamos ahí un momento y por último verificaremos aquí nuestros datos y finalmente verificar información. Listo y ahora nos dice que nuestra información ha sido verificada y con esto ya tendríamos nuestro dominio verificado. Voy a regresar nuevamente a mi cuenta de SiteGround. Si te das cuenta aquí nos sigue apareciendo este mensaje de verifica tu dominio, pero para esto podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte de Servicios, nos ubicamos en la sección de Dominios y aquí nos dice Verificación requerida, pero vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar a Refrescar Status. Nos dice que el paso ya está listo y si vamos nuevamente a la parte de Inicio, te vas a dar cuenta que ya no nos sale este mensaje y con esto ya tendríamos este paso terminado. Ahora, antes de crear nuestro correo corporativo, vamos a terminar de configurar nuestro sitio web. Así que para esto vamos a ir a Sitios web y por aquí te va a salir Configuración incompleta. Le vamos a dar a Completar la configuración. Recuerda que con esto vas a poder crear tu página web. Lo vamos a dejar en dominio existente porque ya habíamos registrado nuestro dominio y por aquí nos dice Introduce tu dominio. En el caso que no te salga el dominio, le das clic a la flechita y por ahí lo buscas. Le voy a dar a Continuar y por acá nos salen dos opciones, crear un nuevo sitio web o migrar sitio web. Le damos a Crear Nuevo Sitio Web. Por acá nos pide seleccionar el constructor que queremos utilizar para crear nuestra página web. Definitivamente vamos a ir con WordPress. Este es el que recomiendo siempre. Y aquí vamos a colocar los datos para iniciar sesión en nuestra cuenta de WordPress. Así que podemos poner el mismo correo que habíamos utilizado para registrarnos en SiteGround. Y finalmente una contraseña y le damos a Continuar. Por aquí nos van a aparecer plugins que podríamos agregar a nuestra página web. Nosotros no lo vamos a utilizar en este momento, así que le damos a Terminar. Y nos dice Creando tu sitio web. Tenemos que esperar un tiempo aproximado de dos minutos. Perfecto chicos, aquí nos dice que nuestro sitio web ya ha sido creado. Es decir que si queremos en este momento podemos empezar a personalizar nuestra página web. Pero todo esto ya te lo enseño en mi curso gratis de cómo crear tu página web desde cero con WordPress. En este caso me voy a ir de frente en lo que sería la creación del correo corporativo. Así que le vamos a dar a Situs, que sería justamente por acá. Y nos va a llevar a nuestro panel de control. Para crear nuestro correo vamos a ir a la sección de email. Aquí, después cuentas y por aquí chicos es donde vamos a poder crear los correos de manera ilimitada. Por ejemplo, si yo quiero crear un correo que sea hola arroba tu empresa punto com. Aquí yo coloco hola y después voy a crearle una contraseña a este correo para después iniciar sesión. Y le doy a crear. Esperamos un segundo y nos dice que nuestra cuenta ya ha sido creada. Si quiero crear otro correo, le doy atrás y en este caso voy a poner soporte arroba tu empresa punto com. Ponemos la contraseña y le doy a crear. Esperamos ahí un ratito y tenemos nuestro segundo correo corporativo. Y este paso lo podemos repetir la cantidad de veces que deseamos. Ahora, si te das cuenta, justo al costado de cada correo te va a aparecer esos tres puntos. Y después te sale una opción que dice acceder a webmail. Le damos clic por aquí y nos va a llevar al sitio en donde podemos enviar correos desde este correo. Por ejemplo, si yo le doy clic por aquí, voy a poder enviar la cantidad de correos que yo desee. Te das cuenta que aquí en D me sale el correo corporativo. Por aquí yo coloco el destinatario, después el asunto y el contenido del correo. Finalmente le daríamos a enviar. Pero aquí yo te quiero enseñar algo súper interesante. Y es cómo hacer para conectar este correo corporativo en nuestra cuenta de Gmail. Para que así ya no tengas que estar ingresando a tu cuenta de SiteGround y después ingresar a Webmail. Sino que simplemente vayas de frente a tu cuenta de Gmail y ahí puedas recibir todos los correos de tu correo corporativo. Para esto vamos a ir a nuestra cuenta de Gmail donde justamente queremos conectar esta cuenta de correo corporativo. Y después chicos vamos a darle a esta torquita que sería la sección de configuración y después ver toda la configuración. Nos vamos a cuentas e importación y vamos a bajar hasta la parte de consultar el correo de otras cuentas. Le vamos a dar clic a agregar una cuenta de correo electrónico. Nos va a abrir una nueva ventana y por acá vamos a colocar el correo corporativo que queremos conectar. En este caso voy a utilizar esta y le damos a siguiente. Por aquí nuevamente le damos a siguiente. Y acá en nombre de usuario vamos a colocar nuestro correo corporativo nuevamente. En contraseña vamos a poner la contraseña de este correo, la que creamos en SiteGround. Y para lo que sería servidor pop vamos a ir nuevamente a nuestro SiteGround. En este caso le damos a los tres puntos, después configuración del email, ajustes manuales. Y acá en servidor entrante si te das cuenta nos sale este texto. Así que lo voy a copiar y esto mismo lo voy a pegar por aquí que de hecho ya estaba puesto. En la parte de puerto vamos a colocar 995 y aquí activamos estas dos opciones. Le damos agregar una cuenta. Nos pregunta si también queremos enviar correos como este correo corporativo. Le damos que sí. Después siguiente. Y acá vamos a poner nuestro nombre. En este caso yo lo voy a dejar como SGC Escuela de Marketing Digital. Le damos a paso siguiente. Y ahora nos pide completar los datos del servidor SMTP. Así que voy nuevamente a SiteGround. Voy a copiar esto de acá. Vuelvo por aquí. Borro esto. Borramos todo. Lo pegamos. Y en nombre de usuario vamos a colocar el correo corporativo. Así que por aquí lo voy a copiar y lo pegamos. Y en contraseña vamos a poner la contraseña del correo. En la parte del puerto, esto es importante, vamos a colocar lo que sería 465, que sería el puerto SMTP. Así que por aquí lo cambiamos a 465. Listo. Lo dejamos en conexión segura mediante SSL y finalmente agregar cuenta. Bien chicos, por último tenemos que confirmar la verificación. Y para esto podemos darle clic a un enlace que nos va a llegar a través de un correo. O podemos ingresar el código de confirmación que también nos llegará al correo. Este código de confirmación para que sepas te puede llegar en tu correo de Gmail. O también te podría llegar en tu cuenta de Webmail. Tendrías que revisar en cuál te llega primero. En este caso voy a verificar si me ha llegado a mi cuenta de Gmail. Así que voy a ir a la sección de recibidos. Y por aquí ya tengo el correo de confirmación. Así que le voy a dar clic. Y por acá como puedes ver me aparece el código de confirmación. Así que lo voy a copiar. Voy a abrir nuevamente esta ventana. Y lo vamos a pegar. Finalmente verificar. Lo que va a suceder es que va a desaparecer esta ventana. Y con esto chicos ya tendríamos configurado este correo corporativo en nuestra cuenta de Gmail. Te vas a dar cuenta que por aquí se me ha agregado una etiqueta. Que sería la etiqueta del correo corporativo. Es decir que cada vez que yo reciba un correo de este correo corporativo. Se va a marcar con esta etiqueta. Y también otra cosa que podemos hacer que me parece bien chévere. Es que podemos cambiar el color de esta etiqueta. Por ejemplo a estos correos les he colocado estos colores. Y en el caso que yo quisiera cambiar el color de esta etiqueta. Voy por aquí a los tres puntos. Y después color de etiqueta. Aquí yo voy a encontrar varias opciones. Por ejemplo si yo le quiero colocar un color verde. Le doy clic y ahí se cambia a color verde. En el caso que no se te haya creado esta etiqueta. Puedes ir aquí a la sección de configuración. Le das a etiquetas. Y por aquí en la parte de crear etiqueta nueva. Podrías crear uno de ese cero. Si te das cuenta cada correo corporativo va a tener una etiqueta. Es decir que vas a tener tus correos organizados por etiquetas. Y todo este procedimiento chicos lo pueden repetir para la cantidad de correos corporativos que deseen. Si te das cuenta en esta cuenta de Gmail tengo conectado tres correos corporativos. Otra cosa que también quiero enseñarte antes de finalizar este video. Es que en la parte de SiteGround justamente aquí en la sección de cuentas. Si le damos a los tres puntos vas a poder cambiar la contraseña de este correo. Imaginemos que te olvidaste la contraseña que le pusiste a este correo. Por aquí lo vas a poder cambiar. Ahora en el caso que se te cierre este panel de control y quieras volver a entrar. Te voy a enseñar cómo hacerlo desde cero. Así que voy a regresar a mi cuenta que justamente era donde estábamos al inicio. Y para ir a nuestro panel tendríamos que ir a sitios web. Por aquí nos va a aparecer nuestro dominio. Y le haríamos a Site Tools. Y regresamos al mismo sitio en donde estábamos hace un ratito. Ya por último chicos para que tú puedas enviar un correo desde este correo corporativo. Le das a redactar. Aquí en esta parte si tú lo seleccionas te van a aparecer los correos corporativos que tienes conectado. En este caso si yo quiero enviar un correo desde este correo. Lo selecciono. Pongo el destinatario. Pongo el asunto. Pongo lo que sería el contenido del correo. Y finalmente le doy a enviar. Y bien chicos con lo que les acabo de enseñar. Ya tienen todo para configurar su correo corporativo. Recuerda también revisar mi curso gratis. Cómo crear tu página web con Wordpress desde cero. Que lo vas a poder encontrar en mi canal de YouTube. O también el enlace te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Justamente en este curso te enseño cómo crear tu página web. Utilizando el hosting que te acabo de recomendar. Y bueno chicos aquí me despido. Espero que la información les haya servido muchísimo. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao.